Saludaciones desde Barcelona, buenas tardes, buenos días a la Universidad Veracruzana. Saludos cordiales a autoridades académicas, profesorado, alumnos, estudiantes, amigos. Cuando se habla de patriarcado, generalmente se suele hacer referencia a techo de cristal, a la violencia de género, a las desigualdades salariales, a las desigualdades en los trabajos domésticos, al cuidado de los hijos, etc. Pero generalmente lo que no se trata es el porqué de todo esto. O sea, ¿cuándo, cómo y por qué se ha originado esta, diríamos, dominación de la mujer por parte del hombre? ¿Cuándo, cómo y por qué se inició esta desigualdad? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia? Bien, ¿por qué nos va a interesar esta reflexión? Porque sin conocer las causas de este patriarcado, será difícil poder crear una sociedad igualitaria, será difícil poder avanzar. Es cierto que jurídicamente se están haciendo avances interesantes en cuanto a leyes, en cuanto a penalización de violencias de todo tipo contra la mujer, sean económicas, sexuales, vicarias, psicológicas, obstétricas, etc. Y aquí lo que vamos a intentar durante más o menos una hora será dar unas pinceladas de cuál podría ser el origen de esta situación, dónde se puede arraigar este patriarcado, por qué aparece y, sobre todo, qué instrumentos ha utilizado a lo largo de la historia para afianzarse y para llegar al siglo XXI a ser una de las lacras más increíbles del planeta. Pues sin más preámbulos, si les parece, comparto el PowerPoint que estaré usando. La primera cosa que me interesa es decir que aquí, evidentemente, vamos a hacer una aproximación desde el arte. Se podrían hacer diversas aproximaciones del tema desde un punto de vista político, sociológico, jurídico, etc. Aquí nos vamos a centrar en cómo el arte puede ayudar a buscar estos orígenes, puede más o menos desentrañar sobre qué se basa esta dominación o cuál más o menos fue el origen y en qué elementos se sustenta. Voy a empezar con esta fotografía de Josh Spencer, que se ve una camilla, un cuerpo tendido, cubierto de una sábana, y lo que me va a interesar es el texto que hay en la pared, write or be written off, es decir, escribe o sé borrado o borrada. Es una fotografía que me interesa especialmente porque un poco resume el contenido que vamos a ir elaborando. ¿Qué quiere decir Josh Spencer con escribe o serás borrado? Pues básicamente significa que la mujer tiene que tomar el poder, tiene que contar su historia, no asumir las historias de los demás, tiene que ser sujeto de su propia historia, no objeto de los demás, tiene que aprender a querer lo que ella desea y no a querer lo que los demás desean o quieren que desee, en definitiva la mujer tiene que ser sujeto y no objeto de sus propios deseos, de sus propias acciones, de sus propias ideas, de sus propios valores. Porque ¿qué ocurre si no lo hace? ¿Qué ocurre si deviene objeto y no sujeto? O simplemente que te borran. Y vamos a ver cómo ha sido borrada esta mujer a lo largo de la historia. Voy a poner unos ejemplos que más o menos conoceréis. En el telediario, en las noticias de la televisión española del 31 de enero del 2022, haciendo referencia a que Rafa Nadal, me imagino que les podrá sonar en el Open de Australia, dijo lo siguiente, nadie ha logrado ganar 21 Grand Slam en la historia del tenis. Pues bien, aquí tenéis la fotografía de tres nadies. Margaret Cour la ganó 24 veces, Serena Williams 23 y Steffi Graf 22. En cambio, la noticia era, nadie ha logrado ganar. Por tanto, os borran a las mujeres de los medios de comunicación. Fijaros en esta fotografía de una manifestación en París el 11 de enero del 2015 por las víctimas de la masacre de Charlie Hebdo. Me imagino que más o menos os puede sonar. Bien, fijaros en la fotografía, porque ahora vamos a ver cómo editó esta fotografía un periódico de Israel. Aquí tenéis la fotografía que editó, que salió en este diario. No sé si veis las diferencias, si se pueden observar. Las vamos a detallar. Fijaros que el periódico israelita suprimió a la canciller alemana Angela Merkel, a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y a la jefe de Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea. Por tanto, las mujeres ni tan siquiera tienen derecho a aparecer en la prensa, por lo menos de algunos periódicos, en este caso de extrema derecha. Vamos a ver otro tipo de religiones. Hemos visto ahora el mundo de Israel. ¿Qué dicen? El budismo, por ejemplo. Esto que por lo menos a Occidente ha llegado con la idea de la meditación, la paz, el mundo interior, etcétera, etcétera. Pues bien, dice, Buda, decía, las mujeres son pícaras, llenas de malicia, y en ellas es difícil encontrar la verdad. A la derecha tenéis una fotografía de monjes budistas de Birmania, uno de los organizadores de la represión contra el pueblo rojiña. No sé si os puede sonar, pero es uno de los pueblos más perseguidos, masacrados de toda la zona del extremo oriente. Abajo a la izquierda tenéis la cárcel, una cárcel en Irán, en que las mujeres automáticamente, sobre todo si son vírgenes, son violadas, porque el Corán dice, en la Suma 21, dice, y entre sus signos está el haberos creado esposas nacidas entre vosotros para que os sirvan de quietud. Ya os podéis imaginar qué significa quietud en este contexto. Pues bien, para que las vírgenes puedan reunirse con Alá y no vayan al infierno, las violan y así han servido de quietud a sus carceleros. A la derecha tenéis una imagen que se hizo muy viral en Cataluña cuando se consagró la Iglesia de la Sagrada Familia, que vino el Papa, etc. Entonces, todo eran cardenales, obispos, por tanto, hombres, y las mujeres, las monjas, la función que tuvieron fue limpiar el altar. Esta es la función que asigna el catolicismo a las mujeres que optan por una vida religiosa. Un par de textos del Evangelio, San Pablo, Carta a los Corintios 14, 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. Y otro texto, también de Corintios, dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y aquí tenéis una imagen muy significativa del mundo católico, que es la señal de la cruz. Dicen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde está la madre? Se la han convalidado. Es decir, es un personaje que únicamente sirvió de intermediario entre el Espíritu Santo y Cristo. Ella no pinta nada. Además, tiene que estar sometida al hombre porque es su cabeza. Por tanto, os borran de la religión. Yo espero que algún día el catolicismo, el judaísmo, la religión islámica y el budismo sean juzgados por crímenes contra la humanidad. No sé si conocéis a Mileva Maric, física y matemática serbia, una experta en altos cálculos matemáticos. Fue una figura realmente sobresaliente. Aquí tenéis una pequeña biografía. Fue la primera esposa de Einstein. A los 17 años empezó, porque su padre consiguió un permiso especial, asistir a conferencias de física. En el 1896 empezó en la Escuela Politécnica de Zurich la carrera de matemáticas y física. Allí conoció a Einstein, porque eran seis alumnos, empezaron a más o menos relacionarse, pero su carrera académica terminó en 1901 al quedar embarazada, ya que en aquella época, como no estaba casada, la universidad la expulsó porque quedaba muy mal. Era tremendamente horrible para aquella gente que una mujer estuviera embarazada sin estar casada. Dio a luz a la pequeña Liesel, que murió a las pocas semanas. Einstein estaba fuera, por tanto, Einstein ni tan siquiera conoció a su primera hija. Tuvieron dos hijos más, en 1904 y en 1910. Me interesa subrayar que Einstein, que es un personaje de la historia al que todo el mundo admira, súper inteligente, no sé cuántas cosas más y tal, empezó una relación con su prima Elsa Lowenthal y Maric la descubrió en 1912. Pues bien, para no separarse, para seguir, diríamos, casados nominalmente, Einstein impuso a Mileva una serie de condiciones que vamos a ver a continuación. Mileva, evidentemente, rechazó estas condiciones, como entenderéis, y se largó de casa de Einstein con sus dos hijos. Pero es curioso, firmaron un acuerdo de divorcio en el que si Einstein ganaba el premio Nobel, el dinero del premio Nobel se lo daría todo a Mileva. Y así fue. En el 21, Einstein recibió el premio Nobel y pasó todo el dinero a Mileva, gran parte del cual lo invirtió en su hijo que tenía diagnosticado esquizofrenia. Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones que Einstein, este genio, este sabio, este maravilloso hombre del siglo XX, impuso a Mileva. Normas de convivencia. Dice, tendrás que encargarte de que mi ropa esté siempre en orden, se me sirvan tres comidas diarias en mi habitación, mi dormitorio y mi estudio estén siempre en orden y que nadie toque mi escritorio. Tienes que renunciar a todo tipo de relaciones personales conmigo, a excepción de las requeridas para el mantenimiento de las apariencias sociales. No debes pedir que me siente contigo en casa, salga contigo o te lleve de viaje. Tienes que comprometerte explícitamente a observar los siguientes puntos. No debes esperar cariño de mi parte y no me lo reprocharás. Tienes que responder de inmediato cuando te dirija la palabra. Tienes que abandonar mi dormitorio y mi estudio en el acto. Prometerás no denigrarme cuando, si te lo pida yo, delante de mis hijos, ya sea de palabra o de obra. Este es el genio de Einstein tratando a su esposa mientras él se entendía con su prima. Te borran de la ciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que Einstein, que dominaba bastante bien la física, no dominaba también las matemáticas. Y que seguramente, hay documentos y prácticamente se puede demostrar, que fue Mileva la que hizo la mayor parte de cálculos de los cuales después Einstein publicó su teoría de la relatividad especial y de la relatividad general. Lo que pasa es que por estos documentos sabemos que los artículos que escribió Einstein no los firmó Mileva porque en aquella época, si un artículo científico, entre otros, iba firmado por una mujer, automáticamente perdía valor. Y, por tanto, Mileva prefirió que fuera Einstein quien se llevara todo el honor, ella quedar en segundo término. Sabemos que precisamente la participación de Mileva en todas las concepciones de Einstein fue tan importante que incluso lo que hemos comentado, cuando Einstein recibe el premio Nobel, todo el dinero se lo pasa a ella como compensación a que ha quedado, diríamos, borrada de los honores y del mundo de la ciencia. Y nos podemos ahora preguntar, ¿y por qué no ha habido grandes mujeres artistas? De entrada, una cuestión puramente semántica. La palabra genio no tiene femenino. No hay genias. Es curioso. Este pequeño libro de la Ninda Neuslin dice básicamente que no ha habido grandes mujeres porque se les ha impedido estudiar. No podían entrar en las academias en donde se trabajaba el cuerpo desnudo masculino. Sabemos que los temas que eran predominantes y muy valorados en arte eran temas históricos, temas mitológicos, y estos necesitaban un estudio de la anatomía y a las mujeres se les prohibió poder practicar con el desnudo masculino y, por tanto, se dedicaron básicamente al retrato, a pintar flores, a pintar paisajes desde el balcón. Y entonces, a veces, los comentarios, diríamos críticos, dicen claro, es mujer porque es más sensible, es más femenino pintar flores. ¡Qué va! Pintan flores porque les impiden pintar otras cosas, no porque pintar flores sea femenino o masculino. Aquí tenéis un ejemplo de una obra muy interesante. Está en el Metropolitan Museum y que era atribuida a David. David es uno de los grandes representantes del neoclasicismo francés. Incluso André Mourois, este ministro de Cultura francés, dijo que era perfecta, era inolvidable y todo el mundo la tenía muy bien considerada. Pero, en 1951, un estudio de uno de los conservadores del museo vio que no era de David y se atribuyó entonces a Marie-Denise Villers. Pues bien, el hecho solo de atribuirse a una mujer, los mismos conservadores que hacía años valoraban esta obra como fantástica empezaron a encontrarle defectos, que si el claro oscuro, que si la línea, que si la forma, que si la transparencia, que si las veladuras. Es decir, el hecho de estar pintada por una mujer automáticamente pierde valor. Aquí tenéis otra obra muy interesante de Emily Mary Osborne. El contexto es el siguiente. Una mujer con su hermano entran en una sala, probablemente una galería de arte, y presentan un cuadro, seguramente para su venta. El propietario se la está mirando, el que está subido a una escalera también está mirando, el del fondo que está trabajando con unas cuentas, es decir, está mirando. Los dos señores de la izquierda estaban mirando una fotografía de una bailarina que está en este periódico y ahora se la están mirando a ella. El niño está mirando a él y por la puerta se van una mujer y su hijo. El hijo lleva un pliego bajo el brazo, que probablemente es un rollo de un cuadro que ha intentado también vender y que no ha conseguido. La única que no mira es ella. Ella es juzgada, es valorada, no es la pintura la que es juzgada o valorada, sino ella. Fijaros que los dos visten de negro, probablemente porque han perdido a su padre o a su madre. El paraguas tiene un poco de agua en el suelo, por tanto, vienen más o menos de lejos. Al fondo vemos a través de estos cristales un cielo nuboso, por tanto, de lluvia. Es decir, todos ellos están haciendo algo, están mirando, por tanto, una mirada patriarcal, están juzgando y valorando, menos ella, que es el objeto, diríamos, de esta mirada. Y finalmente, en este apartado de obras de arte, es la Royal Academy de Londres, en donde aparece Sir Joshua Reynolds, que es este personaje que tenéis aquí, más o menos en la centro-izquierda, vestido de negro, que era su presidente. 34 individuos que, teóricamente, están dibujando, pero que la mayoría simplemente están hablando, delante de un desnudo masculino. Aquí tenemos a la derecha otro. Probablemente el señor que está sentado a la izquierda sea el propio autor del cuadro, es Johann Zofany. Pero fijaros, ¿quién creó la Royal Academy? Fueron dos mujeres, Angélica Kaufman y Mary Mose, que no están en la reunión, porque se les impedía, evidentemente, estar presente si había un desnudo masculino. Están colgadas, igual que están estas esculturas encima de esta especie de chimenea. Por tanto, dejan de ser sujetos, dejan de ser artistas como eran, y pasan a ser puramente objetos de contemplación. A la mujer se le ha quitado el poder de ser para ser observada. Se le ha quitado el poder dominar su historia para convertirse en objeto y convertirse en la historia de lo que quieren los demás. Por tanto, a la mujer también se le ha borrado de la historia del arte. De productora, de artista, de autora, ha pasado a convertirse en objeto. Pero no solo esto. Actualmente, estamos en marzo del 2021, un concierto de Maluma en el Palacio San Jordi de Barcelona. Fijaros, él va vestido del cuello hasta abajo y ellas, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta desigualdad? ¿Por qué ellas tienen que ir casi desnudas? ¿Esto es lo que queremos que sean las mujeres? Claro, si la religión hace que las mujeres sean inferiores, si el mundo de la cultura convierte a la mujer en objeto, obviamente, la mujer es inferior, como era un esclavo, y por tanto, le podemos hacer cualquier cosa. Desde violarla, maltratarla, borrarla, insultarla. Por tanto, a la mujer la hemos cosificado, convirtiéndola en objeto de la mirada, básicamente, de los hombres. Fijaos, por tanto, que aquí lo que estamos intentando ver es qué elementos han ido construyendo esta visión patriarcal y cómo estos elementos son actualmente tan presentes como vemos las religiones que hay en el mundo, los eventos culturales, llamémosle cultural a esta situación, por llamarle de alguna manera. Y otro elemento, y ahora me voy a referir ya a su país, a México, se contabiliza que del 2015 al 2021 fueron asesinadas en México 24.230 mujeres, de las cuales solo 5.000 y pico fueron indagados como feminicidio. Otro dato, entre enero y septiembre de este año, del 2022, en México han sido asesinadas 2.847 mujeres, es decir, 10 mujeres al día. Y la sociedad no está haciendo gran cosa para evitar esto. Se acepta, se mira hacia otro lado, es un tema que ya se ha incorporado en la vida cotidiana. Esto es horrible, esto es absolutamente terrible. Y, en cambio, actualmente, delante de esto, ¿qué hacemos? Miramos la tele, el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. País que destroza cualquier derecho humano, las mujeres están siendo absolutamente inferiorizadas, han muerto miles de personas construyendo sus estadios, pero miramos las obras de fútbol, porque esto es lo que se lleva, esto es lo interesante, esto es lo que nos mueve. Por tanto, no solo te borran de la cultura, del deporte, de los medios de comunicación, es que te borran de la vida. Y esta es la realidad que tienen que enfrentarse millones de mujeres cada día. Se calcula en más de 40.000 las mujeres asesinadas en un año a nivel mundial. La pregunta es, ¿desde el arte qué podemos hacer? Yo pienso que hay que hacer todo lo que se pueda desde cualquier ámbito. Aquí lo que intentaremos hacer es, desde el arte, podemos reescribir, podemos empoderar, podemos dar voz a las mujeres, ya que les hemos obligado a callarse, como decía el texto de San Pablo. Empecemos con una mirada a la prehistoria para reescribir el origen de la cultura. Aquí tenéis cinco libros, todos muy actuales, que plantean una visión distinta de la que normalmente tenemos de la prehistoria. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Seguramente, la mayoría de vosotros, si ha estudiado algo de arte prehistórico, le han enseñado pisontes, caballos, renos, mamuts, etc., como estos de Altamira, al norte de España, o esta que es de Alascoa, en el medio sur de Francia. Entonces, a partir de aquí, pues, se interpreta, se estudia, se dice que si esto eran rituales de caza, etc., como si esto fuera lo que más predomina en el arte prehistórico. ¿Cuándo? En el arte prehistórico, lo que predomina son figuras femeninas. Aquí tenéis dos de las mal llamadas Venus, una de ellas de unos 250.000 años de antigüedad, la otra de 400.000, es decir, aproximadamente del homo heidelbergensis. Y la pregunta es, ¿por qué hay figuras femeninas y no masculinas? ¿Quién las ha hecho? ¿Para qué se hicieron? ¿Cuál era su función? Aquí tenéis algunas de ellas. Esta de 40.000 años de antigüedad. O tenemos representaciones de vulvas. Y de estas hay muchísimas. Pero, curiosamente, no son estudiadas ni en los libros ni en las asignaturas de historia del arte. Aquí tenéis otra de las Venus, con los labios de la vulva absolutamente abiertos. Por tanto, seguramente es situación próxima al parto. Más vulvas, 30.000 años de antigüedad. La pregunta es, ¿por qué esta necesidad de representar, de expresar, de plasmar estos elementos en relieves? Aquí tenéis esta de las últimas descubiertas en la cueva Chauvet, al sur de Francia. Tenéis aquí en una piedra, hay una especie de tigre, hay un toro, y debajo de la cabeza de toro hay el triángulo público y la raya de la vulva, de manera muy clara, y las dos piernas, diríamos, que podrían ser de una mujer, aprovechando que son también las piernas de cualquiera de los dos animales. La pregunta sigue siendo en pie, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto no se estudia? La Venus de Willendor, la famosa, siempre se suele comentar, pues esto, que es pequeñita, tiene unos 11 centímetros de altura, no tiene cara, y lo que tiene más desarrollado son los órganos sexuales secundarios, es decir, los pechos, las nalgas, la cadera, pero básicamente fijaros que lo que tiene más, diríamos, trabajado es precisamente la vulva. El cabello es simplemente un juego de formas geométricas. ¿Por qué esto? La respuesta no lo sabemos, pero no lo sabemos porque lo que se ha estudiado del arte prehistórico es que los hombres de la prehistoria, para salir a cazar, pintaban animales, bisontes, etcétera, etcétera, o esto era simplemente elementos de la fecundidad. Más Venus, aquí hay, en este cuerno de la abundancia, hay una serie de trazos que marcan un calendario lunar, curiosamente el calendario de la menstruación. Más Venus, esta es de la zona ya de Rusia. Más Venus. Las paso para que veáis que sí que hay bisontes y caballos, pero lo que predomina son elementos representativos de formas del sexo. Aquí tenéis las tres gracias, que ahora vamos a verla a una de cerca. No es que uno pueda decir, hombre, pues parece ser, podría ser. No, no, es que está muy claro lo que es. Y en España, al norte, en Riva de Sella, hay incluso una cueva en la cual hay un camarino que se llama De las Bulbas. Yo no sé si ustedes lo han estudiado, lo han visto, lo han trabajado. En mi caso, o por lo menos por aquí a España, esto ni se ve. Se sigue hablando de caballos, bisontes, renos. Incluso aquí tenéis una que, vista de perfil, es una Venus, es femenina, pero vista desde arriba es masculina, es un pene. ¿Por qué decimos que intentamos reescribir el origen de la cultura? Porque por defecto, todas las pinturas de la prehistoria se atribuyen por defecto al hombre. Y en cambio, la mujer queda absolutamente desplazada. Y la imagen que tengamos de la prehistoria, así nos influirá en nuestra perspectiva del presente. Ejemplos, si decimos siempre han existido pobres y ricos, pues justificamos las desigualdades económicas actuales. Si decimos la mujer siempre ha estado sometida, justificamos, es decir, en función de cómo nos enseñan los orígenes de la cultura, de la civilización, del arte, de la familia, del Estado, de las clases sociales, en función de esto, podremos opinar, podremos pensar sobre el mundo actual. Y a partir de aquí nos hacemos una pregunta, pienso, muy importante. ¿Por qué no existe el macho alfa entre los humanos? Habréis visto seguramente reportajes sobre gorilas. Y el gorila, el de la espalda plateada, que se hace con el harén y lucha para que ningún otro gorila pueda reproducirse con las hembras gorilas. En cambio, en el ser humano, a partir por lo menos del homo erectus, ya no aparece este macho. La pregunta es, ¿cómo se suprimió? ¿Cómo se ha pasado de un macho alfa a un padre o a un individuo que se ocupa de la madre cuando está embarazada, del hijo cuando ha habido el parto? ¿Por qué no existe el macho alfa? Y en segundo lugar, y esto lo habréis experimentado las alumnas que me estén oyendo, ¿por qué cuando un grupo de chicas está junto a una temporada, sincronizan la menstruación? Esto evidentemente es un rasgo evolutivo, no es una casualidad. O sea, ¿por qué estos dos elementos? ¿Cómo desaparece el macho alfa y cómo se sincroniza la menstruación cuando un grupo de chicas está durante unos días en las colonias, en un campamento, de excursión, etcétera, etcétera, tienden a sincronizar la menstruación? Vamos a hablar un poco de esto. Aquí tenéis un par de libros que son, diríamos, los más recientes sobre este tipo de estudios respecto a la menstruación. Básicamente es la Camilla Power y el Chris Knight, los autores de esto. De manera bastante resumida y rápida para no alargarme en excesivo. La hipótesis que vamos aquí a dar es la que llamamos la coalición cosmética femenina. ¿Qué significa? Sabemos que los animales tienen época de celo, lo que llamamos ciclo estral. Es decir, cuando están en celo es cuando se reproducen. Pero en las épocas que no están en celo, pues todo el mundo está tranquilo. En cambio, en los humanos hay un ciclo menstrual. Cada mes hay la ovulación. Por tanto, la mujer y el hombre en los humanos siempre están en celo. La mujer puede quedar embarazada doce veces al año, una por cada mes. Y cuando la mujer nace, tiene ya todos los óvulos que tendrá durante toda su vida. En cambio, el hombre tiene lo que llamamos la espermatogénesis. Constantemente produce esperma. Constantemente produce semen. Esta forma distinta biológica de ser tiene evidentemente sus repercusiones. El hombre tiende a expander su esperma. Cuantas más mujeres, mejor, porque así, diríamos, se reproduce la especie. Este sería un tema, no vamos a entrar aquí en él porque estamos hablando de arte, pero un tema muy importante para ver que, como dice Freud, la represión es la base de la cultura. Es decir, los humanos tienen que reprimir este deseo de fecundar a la mayor parte de mujeres para, evidentemente, constituir una estructura social que más o menos aguante y resista. Pues cuanto mayor es el número de hembras que ovulan, significa que el macho alfa, en principio, debe de estar más atento, le es más difícil conseguir que los demás no puedan copular con estas hembras. En cambio, si resulta que, de manera evolutiva, las mujeres, todas a la vez, están en época de ovulación, se encontrará el macho alfa con este problema. ¿Cómo controlarlas a todas? ¿Cómo monopolizarlas a todas? Si están en épocas distintas, en periodo fértil, puede ir fecundándolas a todas una tras otra. Si todas a la vez están ovulando, le es mucho más complicado. Pues bien, este sería un poco el esquema resultante y aquí es donde empezaría lo que llamamos cultura y el origen del arte. El bipedismo hace que el cerebro crezca y, por tanto, como el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume, hace falta más alimento para el recién nacido. No le puedes dar cualquier avellana o cualquier castaña que encuentres por ahí o cualquier herva. Por otro lado, la ovulación desde la postura bípeda es el único signo visible de que una mujer que está ovulando es el periodo, es la menstruación. ¿Por qué? Porque por la pose bípeda ni se ve que los labios de la vulva estén más grandes, hemos perdido parte del olor y, por tanto, no acabamos de oler las feromonas. El único signo visible es la menstruación. Hemos dicho que el macho está interesado en las hembras fértiles para poder diseminar su esperma y reproducir. Por tanto, el macho no tiene ningún interés en las embarazadas porque éstas no se pueden reproducir o las que estén en lactancia porque éstas tampoco se pueden reproducir. ¿Qué pasa entonces? Que son las mujeres las que toman el control. ¿Cómo? Sincronizando la menstruación. Y entonces, ¿cómo expresan esta sincronía? Pintándose de rojo de arriba a abajo, es decir, a través del color. Si todas están pintadas de rojo, no puedo saber cuál está menstruando y cuál no. Por tanto, el color pasó a ser de un simple pigmento mineral a tener un simbolismo y a tener un significado social. Y todo aquello hecho con color que tiene un simbolismo y un significado social le llamamos arte. De ahí que el arte empezó precisamente cuando las mujeres se pintaron de rojo para simular que tenían la menstruación y así evitar la existencia de un macho que las dominara a todas. Aquí tenemos restos de este mineral ocre que hay en cantidades increíbles por las cuevas prehistóricas. Incluso Leroy Gurham que es uno de los autores más importantes en el estudio del arte prehistórico dice esto El uso de ocre es particularmente intenso. No es raro encontrar una capa del suelo de la cueva impregnado con un color rojo violáceo a una profundidad de 8 pulgadas. Parece que todo esté pintado de ocre y no sabemos por qué. Pues bien, la hipótesis que estamos aquí barajando es que precisamente este ocre es el que se pintaba para simular esta menstruación. Aquí tenéis que toda el África subsahariana el 90% de las culturas subsaharianas también se pintan de rojo cuando una niña entra en el periodo de menstruación y en algunas comunidades incluso los hombres se pintan de rojo. Aquí tenéis cómo se prepara o cómo lo preparan actualmente a partir de esta especie de molinos casi casi neolíticos van convirtiendo en polvo este mineral y después se pintan aquí tenéis una Masai pintándose de rojo aquí tenéis una Apache pintándose de rojo es decir el pintarse el cuerpo de rojo sigue vigente actualmente y probablemente es la manera como en el Paleolítico las mujeres pudieron deshacerse del macho alfa para pasar a tener a alguien que cuidara de ellas cuando no tenían un hijo aquí tenéis otra mujer totalmente pintada de rojo y finalmente nos preguntamos los que han hecho estas pinturas en las cuevas son hombres o mujeres pues bien gracias a un estudio en Francia de las manos que aparecen generalmente en las paredes de las cuevas sabemos que tanto son manos masculinas como femeninas y que los artistas de estas pinturas son generalmente más mujeres que hombres con lo cual la idea que teníamos de la prehistoria está cambiando absolutamente ya no es la mujer la que se dedicaba simplemente a mantener el fuego y a cuidar de los hijos la mujer era la que precisamente realizaba estas pinturas aquí tenéis más ejemplos por tanto que hemos intentado hacer dar unas pistas unas pautas de que atención el inicio de la cultura no está en manos de hombres sino de mujeres y esto evidentemente nos permitirá preguntar cuándo cómo y por qué desaparecerá este predominio de la mujer cómo quedará arrinconada cómo quedará dominada entramos ahora dentro del inicio de la cultura a otro nivel que es el de la religión aquí tenéis tres libros muy interesantes que se preguntan básicamente Yahvé no tenía una esposa no hay un elemento femenino en el origen de la religión judía vamos a reescribir la divinidad siempre fijaros Yahvé es hombre Alá es hombre todos los dioses y los grandes profetas de las grandes religiones Mahoma Cristo Buda son hombres realmente siempre ha sido así no ha habido mujeres como origen de la divinidad os voy a leer unos fragmentos no todo el texto en absoluto solo lo que está en rojo de el Antiguo Testamento de entrada en el Génesis se habla de lo habréis lo hablan explicado de que cuando Dios formó al hombre curiosamente la mujer salió de un costado por lo menos en Grecia Atena salió del cerebro de Zeus aquí no aquí de un costado pues los metió en un jardín con el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal yo no sé si ustedes eran conscientes de la existencia de estos dos árboles yo por lo menos recordaba un árbol el árbol aquel de la manzana y de que la Eva coge la manzana y se la da a Dan y a partir de aquí se origina todo el hay un árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal veamos que es este árbol de la vida en el mismo Génesis dice que ya ve dice aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal por tanto el hombre se asemeja ya demasiado a Dios porque ha venido a ser como uno de nosotros pues por tanto que hemos de hacer que coma del árbol para que le podamos expulsar y por tanto cuando hacen todo lo de la expulsión resulta que puso delante del jardín del Edén a querubines con una espada para guardar el camino del árbol de la vida ¿qué es este árbol de la vida? se comen del árbol del bien y del mal curiosamente cuando han comido de este árbol se encuentran desnudos lo normal es que si es un árbol de la ciencia una vez comido pues fueran genios en física cuántica o supieran hablar inglés de corrido no se encuentran desnudos y entonces no les les impiden ir a ver este árbol ¿qué es este árbol? veámoslo a partir de una serie de estatuillas esta es Istar la mitología babiléórica diosa del amor de la vida del sexo de la fecundidad etcétera etcétera también se conoce como el nombre de Astarte o el nombre de Asherah lo que haremos es buscar en el antiguo testamento si hay alguna Asherah y si en Israel se ha encontrado alguna estatua que sea de este tipo con lo cual podríamos plantear la hipótesis de que realmente ha existido una diosa Asherah al lado de Yahvé bien aquí tenéis distintas figuritas de Asherah las manos debajo de los pechos en señal de fertilidad de vida aquí tenéis a la derecha una figura que también es típica de Astarte o Astoret y está rodeada de una especie de puntos que pueden ser estrellas nos preguntamos ¿se encuentra algo parecido del Antiguo Testamento? pues bien en Jeremías 7.16.20 el parágrafo segundo los hijos amontonan la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo la pregunta es ¿quién es esta reina del cielo? a mí me la habían escondido yo no sabía que en el Antiguo Testamento había una mujer o una reina del cielo sigamos Jeremías 44.1.19 en vez de esto cumpliremos con cada palabra que ha salido de nuestra boca haremos sacrificios a la reina del cielo y le derramaremos ofrendas líquidas el texto anterior ya ve está enfadado porque adoran a otros dioses porque no le hacen caso el otro texto dice desde que dejamos de hacerle sacrificios a la reina del cielo y de derramarle ofrendas líquidas nos ha faltado de todo y nuestra gente ha muerto es decir estaban adorando a una reina del cielo tercer texto las mujeres añadieron y cuando nosotras le hacíamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos ofrendas líquidas es decir la reina esta del cielo aparece muchas veces citada en el antiguo testamento y nos la han escondido bien aquí tenéis más imágenes de esta diosa Asherá estas ya encontradas en Judea por tanto donde aparece el estado de Israel cuando aparece el monoteísmo cuando 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 se elimina a la diosa para dar protagonismo al dios pues básicamente con la aparición de la monarquía es decir si la monarquía uno es el que manda se llame faraón se llame rey se llama anax se llame lo que sea no puede permitir que en el mundo olímpico por así decirlo haya varios que manden tiene que haber solo uno pues bien precisamente el antiguo testamento una gran parte de él está escrita cuando se formó la monarquía del estado de Judá por tanto que aparece en esta época una lucha por parte de destronar a los otros líderes religiosos y para quedarse solo con uno fijaros en el texto este dice cuando acá vio a Elías le dijo eres tú el que turbas a Israel y él respondió yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová de Yahvé y siguiendo los Baal envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá por tanto aquí aparece por primera vez la palabra Aserá que es una diosa que tiene sus profetas evidentemente el número de 400 es un número mítico pero ya se cita aquí a la figura esta también colocó en el templo del señor está hablando de el templo de Salomón y de David una imagen de Aserá la palabra Aserá aparece unas 70 veces en el antiguo testamento quien es esta diosa él fue Yahvé quien quitó los santuarios paganos hizo pedazos las piedras sagradas rompió las representaciones de Aserá por tanto hay un momento en que es eliminada esta figura femenina de la divinidad ¿por qué? porque estamos en una situación de creación de la monarquía por tanto de el poder de un solo individuo dos reyes habla del culto de Baal y de Aserá sacó fuera de Jerusalén la imagen de Aserá las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá es decir si alguien tenía dudas de si existía en el pueblo judío una diosa que era la esposa o estaba junto a Yahvé porque tenían una estatua juntos en el templo de David y Salomón pues creo que tiene ya bastantes argumentos aquí tenemos dos restos arqueológicos en esta plaqueta de aquí el texto es bendito sea Uriah por Yahvé porque de sus enemigos por su Aserá le salvó los pocos restos que tenemos de ahí que todavía estemos hablando de hipótesis hablan de Aserá y hablan de esta estatua de esta figura femenina y este sería el último ejemplo que os pongo esto se encontró en un recinto sagrado es del siglo X antes de nuestra era por tanto de la época en que se escribió el Antiguo Testamento y es un elemento para algún tipo de ritual aquí tenéis la parte de abajo hay un desnudo femenino pechos al aire como las estatuillas de Aserá entre dos leones más arriba hay un espacio planqueado por dos querubines más arriba está este caballo con un disco solar de clara procedencia egipcia y arriba de todo dos cabras comiéndose el árbol de la vida curiosamente en esta cerámica ritual aparece Aserá en la parte de abajo y el árbol de la vida en la parte de arriba nos preguntamos cuando se habla del árbol de la vida del Antiguo Testamento no se está refiriendo precisamente a la diosa Aserá que es la diosa de la fertilidad de la vida del sexo del placer por tanto Aserá con los textos de la Biblia en la mano es la esposa de Yahvé ha sido venerada durante muchos años a Israel como la esposa de Yahvé era venerada en forma de reina del cielo y era intercambiable con el árbol de la vida conclusión la aparición del patriarcado la encontramos en el caso de este concreto en el Antiguo Oriente en Israel Mesopotamia Egipto cuando aparece un gobierno monárquico y por tanto cuando aparece el monoteísmo que se hará entonces intentar eliminar todo residuo todo resto todo recuerdo de la existencia de una diosa aquí tenéis tres libros interesantes sobre el origen del patriarcado hay muy pocos textos serios sobre el tema los dos primeros son de la Gerda Lerner el otro más o menos mujeres y poder se refiere ya al mundo romano y aquí tenéis otro ejemplo la creación de Adán por parte de Yahvé en el techo de la capilla sextina y nos preguntamos ¿quién es la mujer que está abrazando a Yahvé con el brazo izquierdo? ¿no será Asherah? ¿cómo es que Miguel Ángel nos pinta aquí una mujer? ¿o bien era Lilith la mujer anterior a la creación de Eva que solamente sale en la Biblia en un texto de Isaías? hemos terminado la cultura la divinidad pasemos ahora a la mirada aquí tenéis una imagen la mayoría de ustedes supongo que lo que ven aquí es dentro de la botella esta es una pareja que se está abrazando los niños pequeños lo que ven son delfines todo lo que son sombras si se fijan bien son delfines que están saltando están jugando entonces la pregunta es ¿qué vemos? ¿nuestro cerebro es una simple cámara de vídeo que ve lo que hay? ¿o realmente el cerebro interpreta en función de la cultura de los conocimientos de la experiencia interpreta lo que está viendo? por tanto vamos a intentar reescribir la mirada aquí tenéis una foto yo la encuentro fantástica fijaros un matrimonio está ante un escaparate de una galería de arte ella está mirando un cuadro y está intentando comentar lo que está viendo y él en cambio de reojo está mirando el desnudo femenino que hay en el otro cuadro por tanto diríamos es la mirada masculina la que hace que la mujer se convierta en objeto la mira como objeto como inferior y esto es una de las cosas contra las que hay que luchar aquí tenéis toda una serie de libros de historias de arte basadas en dar la prioridad a la artista todos son francamente interesantes cada vez hay más material sobre este tema pues bien vamos a ver cómo a partir de un ejemplo concreto que es esta obra Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi cómo podemos argumentar esta necesidad de modificar la mirada y la iremos comparando con otras obras aquí tenéis una obra de Tintoretto el mismo tema os recuerdo brevemente en qué consiste la anécdota la historia Susana es la esposa de un rico hacendado de Israel que tienen una mansión enorme un jardín con una piscina y Susana cuando ya se iban los invitados se iba a este jardín y se tomaba un baño pues dos ancianos dos jueces sabiendo de esta costumbre en vez de irse se esperaron en el jardín esto es el texto de Daniel del Antiguo Testamento el libro de Daniel la esperaron y cuando se fueron las sirvientas que le traían los perfumes etcétera se abalanzaron sobre ella y le dijeron que tenían que hacer el amor con ella lo de hacer el amor es un eufemismo y si no culparían de haberla visto con otro joven claro Susana se encontró que si les decía sí a ellos dejaba de ser protagonista de su historia dejaba de ser empoderada dejaba de ser sujeto para pasar a ser objeto pero si los viejos decían que ella había estado con un joven la culparían y la condenarían a muerte por tanto si hacía caso a los viejos moriría mentalmente si no les hacía caso moriría físicamente Susana evidentemente se mantuvo firme y dijo no ¿cómo pintan esta historia distintos pintores? aquí tenéis el caso de Tintoretto un jardín espléndido fecundo hay allá unas cabras unos renos por el fondo todo lleno de árboles de flores los viejos aquí mirando por dos lados de esta valla vegetal ella llena con un peinado exquisito llena de joyas por el suelo perfumes es decir ella se está mostrando comparemos los dos cuadros el de Tintoretto con el de Artemisia Gentileschi en el caso de Artemisia no hay ningún elemento de lujo no hay ningún jardín el espacio es muy austero ella está contra una valla contra una pared de color gris está atrapada por tanto entre el espectador y ellos ellos se abalanzan encima ella la cara que tiene es de terror en cambio miremos lo de Tintoretto hay una cantidad de aspectos sensuales increíbles y encima si hacemos la composición de las miradas vemos que todas ellas se dirigen a un espectador que es precisamente nosotros el que estamos viendo el cuadro por tanto en el fondo que nos está diciendo Tintoretto que nosotros los espectadores participemos en la violación de Susana Susana se muestra Susana no está diríamos casi casi ni en contra ni asustada ni lucha simplemente está para que le hagan lo que el hombre quiere hacerle y encima nos invitan a participar del festín otro cuadro el de Rubens hagamos lo mismo comparemoslo con la obra de Artemisia en el cuadro de Artemisia los ancianos se abaten sobre ella fijaros la composición es diríamos absolutamente quebrada ella tiene encima este triángulo formado por los dos individuos si nos centramos en la de Rubens vemos que pasa exactamente lo mismo que con la de Tintoretto la Susana se gira pero no se gira hacia ellos se gira hacia nosotros sí que tiene una cara un poco ya miedosa pero en el fondo lo que hace es invitar al espectador precisamente a participar en lo que quieren los dos ancianos que con estas zancadas están cruzando el umbral del jardín finalmente como tercer cuadro esta obra de Rembrandt Susana y los viejos comparemosla con la de Artemisia en la imagen de Artemisia no hay esta mirada hacia nosotros el espectador está ausente la violencia en este caso es auditiva uno le está diciendo calla no digas nada no grites por tanto a la violencia diríamos física a lo atroz de la situación se añade el que anula la voz de Susana para que no llame la atención y vengan sus servientas por tanto tiene un carácter de dominio físico violento corporal pero también moral porque es la palabra la que en este caso pone en evidencia Artemisia Gentileschi en cambio en el caso de Rembrandt la joven nos está mirando a nosotros un poco diríamos descaradamente diciendo mira lo que lo que pasa si quieres por tanto no sólo con su actitud provoca a los violadores sino que invita al espectador a entrar en la escena resumen Artemisia destaca el sufrimiento no el placer no aparece como mujer disponible como aparecen las otras dos lo que predomina es esta sensación de ansiedad de terror de miedo de vergüenza el espacio es asfixiante este muro en el cual ella está empotrada el espectador no está invitado los viejos se echan encima de ella y la manipulan con la palabra el protagonismo ya no es la vista es el oído es un acoso psicológico pero en cambio ella resistiéndose quiere seguir siendo protagonista de su historia quiere seguir siendo sujeto veamos ahora rápidamente cuadros del mismo tema claro fijaros de que toda la historia que os he contado rápidamente podían pintar desde el juicio o desde que el juicio por cierto a Susana la llevan ante los jueces y los dos viejos la acusan de haberla visto con un joven entonces los que la estaban juzgando están a punto de dictar sentencia contra ella en este momento aparece un joven que se llama Daniel en el final él significa enviado de Dios básicamente y dice antes de emitir juicio dejadme que hable con los dos ancianos se los lleva a dos habitaciones distintas y les pregunta ¿dónde habéis visto al joven con Susana? ¿debajo de qué árbol? y uno dice una higuera y el otro dice debajo de una cornoque con lo cual se demuestra que están mintiendo y a partir de aquí los jueces dictan sentencia favorable a Susana y condenan a los jueces paréntesis curiosamente como el texto del libro de Daniel que es el Antiguo Testamento según la Biblia Católica los judíos como deja mal a los jueces judíos lo han eliminado de su Biblia lo han eliminado de sus textos con lo cual resulta que Dios inspira a unos una cosa y a otros otra pues curiosamente de toda la historia que podían haber contado los pintores se fijan precisamente en el aspecto erótico no hablan del juicio no hablan del joven Daniel básicamente es ella ofreciéndose ella en el baño ella desnuda y los viejos encima curiosamente una obra que lo que intenta es enaltecer la castidad la virtud la resistencia de la mujer ha pasado a convertirse en una obra erótica en la que ella aparece accesible a la mirada del espectador y se ofrece a los viejos aquí veis incluso están hablando aquí hay tocamientos explícitos y todos son autores importantes no son autores de segunda o tercera fila ella está disponible ella está contenta aquí ya cada vez vemos que el acto lleva más consecuencias aquí esto ya es directamente una violación Millet ya en el siglo XIX o el propio Picasso en la que los dos viejos están allá en la ventana y ella se ofrece aquí diciéndome hacedme lo que queráis si por tanto la imagen que tenemos en la prehistoria la imagen que nos da la religión la imagen que nos da el arte es la mujer se ofrece la mujer quiere que la violemos finalmente no sólo la religión no sólo la prehistoria la cultura no sólo la mirada sino cómo reescribimos el cuerpo cómo el arte ha tratado el cuerpo de la mujer pues bien la ha tratado de tres maneras cómo encarnación de todos los vicios o de todas las virtudes es decir es la prostituta o la Virgen María es el ideal de belleza recordad las obras de Botticelli Nacimiento de Venus o cualquiera de las obras académicas del XIX por tanto el ideal de belleza o como madre amantísima o como mujer fatal veamos veamos algunos ejemplos de esta situación esta obra que fue muy famosa en su época porque se la consideró fantástica y fijaros que en los pies hay una concha por tanto es donde se originan las perlas esta mujer fijaros cómo se va insinuando con una serie de elementos quebrados el brazo el pecho después se va haciendo más suave con las caderas y termina haciendo suave con la rodilla está esperando que la ola en este caso es el macho en este caso es el hombre la se le eche encima y por tanto la cubra esto es lo que el arte dice de la mujer o este otro os leo un pequeño fragmento para ver cómo se comentan este tipo de obras esta en particular hay un comentario que dice la belleza del desnudo femenino nos remite de forma eficaz y sugerente a la belleza de la esencia divina mientras que la pasión que provoca alude al deseo por el conocimiento de la verdad ustedes aquí ven la esencia divina la verdad el conocimiento es decir se está justificando que a la mujer se le ha convertido en objeto se le puede hacer lo que uno quiera y encima con una palabrería absolutamente estúpida o bien esta esta también fue importantísima en su época dice que la María Magdalena recordad el Nuevo Testamento está poseída por siete demonios y se suele comentar diciendo que la obra es encantadora sublime la belleza de la mujer es fantástica y termina un comentario diciendo lo siguiente María Magdalena en la cueva es una pintura que de por sí solo me dirige hacia la visión de una mujer penitente vagando herramunta en una gruta de piedra caliza de algún lugar de Palestina yo preguntaría a las alumnas que me están escuchando si cuando se arrepienten de algo se van a una cueva y se ponen en esta pose es decir es tremendo ver que la pintura académica que evidentemente es de un figurativismo increíble está representando nos está presentando una mujer que se está ofreciendo al placer escópico esto está pensado para que la vea un hombre aquí es donde tendrían que tirar las activistas pintura para que estos cuadros desaparecieran porque esto si a esto le llamamos arte estamos diciendo que la mujer está hecha para esto y por tanto justificamos toda la violencia que se está haciendo contra ella aquí tenemos al famoso Lewis Carroll el autor de Alicia en el país de las maravillas en el que en uno de los comentarios dice que mediante la fotografía Carroll trató de combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia edénica del jardín del Edén en la que el cuerpo humano y el contacto humano podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa esto lo siento esto es pura pederastia es decir coger a una niña pequeña y presentarla como una mujer que se está ofreciendo semidesnuda entendéis cuando hablo de cómo se trata el cuerpo en el arte y cómo esta mirada cómo esta expresión puede influir en la gente que tiene poca cultura pero que en cierta manera como el arte como la religión como están a favor de por tanto por qué tratar a la mujer como se merece aquí tenéis otra imagen ya de la mujer fatal la mujer es o la virgen o el ideal de belleza o la mujer que es una devoradora de hombres es insaciable es vampírica ojo con las mujeres porque son perversas lo que decía Buda son pícaras no tienen verdad no tienen esta otra que serpiente está de un erotismo subido podría ser Lilith porque el título de la obra es Lilith Lilith es la mujer creada por Dios antes de Eva pero que fue expulsada del paraíso porque se negó a ponerse debajo de Adán ella quería estar encima por tanto es la primera mujer que se revela contra la dominación masculina o bien la esposa fiel aquí tenéis la primera obra en la que la de la izquierda en la que el marido recibe una carta probablemente o es un despido o es una factura o es un problema y ella le consuela porque la mujer la función que tiene es estar al hombre es acompañarle es consolarle es ser su reposo el reposo del guerrero como dicen los textos de San Pablo o del Corán o a la derecha la mujer sale a despedir al marido que va a trabajar él contento satisfecho se va a la mina o se va al campo y ella le sale a despedir con un abrazo diciendo esto es lo que tiene que hacer la mujer esto es lo que nos enseña el arte o bien cuidar a los familiares la mujer es la que cuida de los hijos la mujer es la que cuida de los padres cuando estos son mayores y en el mundo contemporáneo podríamos pensar bueno las cosas han cambiado con las vanguardias ya hay un tipo distinto de tratamiento pero vemos que no arriba una obra de Besselman en la que se vuelve a convertir a la mujer en puro objeto sexual y la de abajo ya es terrible o sea la mujer de a cuatro patas soportando una mesa y esto es arte y esto está en museos y esto tiene un valor incalculable fijaros aquí por ejemplo la de abajo fue vendida en subastas a Cristis por un millón doscientos mil dólares y aquí tenemos la contra el grupo de guerrilla girls hicieron esta especie de panfletos preguntando ¿tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el Metropolitan Museum? ¿por qué? porque menos del 5% de los artistas de la sección de arte moderno son mujeres pero en cambio el 85% de los desnudos son femeninos ¿qué son los museos actualmente? son revistas pornográficas allá hay cuadros de historia generales gente importante hombres y mujeres desnudas nos guste o no nos guste los museos actuales están llenos precisamente de obras que mejor sería arrinconarlas en los sótanos aquí tenéis una obra fantástica de la Bárbara Kruger tu cuerpo es un campo de batalla mientras el cuerpo de la mujer sea un campo de batalla tenga que luchar para ser reconocida para ser empoderada para ser alguien para ser simplemente no borrada la sociedad en la que vivimos mejor que desaparezca y aquí tenéis respuestas de mujeres a a estas obras que acabamos de ver aquí lo pasaré muy rápido esta es la Judy Chicago con la obra de Dinner Party este triángulo con todo de platos con signos de vulvas en el interior con todo un enlosado en donde hay los nombres de 999 mujeres venerables es una contribución por tanto a recordar a las mujeres en la historia esta es una performance muy dura muy impactante aparece la Carlota Snieman vestida con una pata de cocina llega ante el público se la quita lee unos fragmentos de un libro de Cezanne y después se saca de la vagina un papel donde está escrito las críticas que le hacen los hombres a este tipo de performance o a este tipo de arte es decir un poco la idea es la creatividad la llevan las mujeres son las únicas que pueden tener hijos son las que realmente son creadoras y la vagina es un símbolo de esta creación o bien la Joan Semel que lo que hace es aquí retratarse con sus amantes con sus desnudos desde su propia perspectiva cómo ella ve su cuerpo cómo ella ve al otro tanto ya no es la mirada masculina la que codifica en este caso lo que hace la Joan Semel es apoderarse quedarse con esta mirada ser ella la que está mirando y no la que es mirada o bien la Cindy Sherman creando todos los estereotipos de las películas recordad si habéis visto o cuando erais más jóvenes películas de estas típicas del oeste americano en que cuál era la función de las chicas chicas al salón y después había la protagonista la guapa que se quedaba con el protagonista y el amigo del protagonista es el que moría pero las chicas eran básicamente esto ser objetos del deseo aquí tenéis de la misma Cindy Sherman como diríamos desacraliza el erotismo desacraliza la mirada que el hombre tiene sobre la mujer y convierte lo abyecto en bello en obra de arte o la fotógrafa Nan Goldin que fotografía aspectos íntimos cotidianos aquí después de una paliza de su compañero pues se hace un autorretrato y por tanto diríamos convierte la fotografía en elemento a partir del cual ella está diríamos conectando interviniendo en la realidad capta lo que sea lo bueno lo malo lo feo lo bonito como por ejemplo aquí capta las relaciones de intimidad de una pareja en el baño o en la cama o dos homosexuales hay que tener mucha confianza en la fotógrafa para que la gente opte para dejarse fotografiar de esta manera pues esta especie de congelar las relaciones de intimidad es lo que hace Nan Goldin con sus fotografías o bien Orlan que se hace operar el cuerpo y dice a ver cuál es la mujer más bella de la pintura la cara los ojos de la Venus de tal la nariz de tal pues ella va al quirófano y se hace operar para tener precisamente los rasgos que se han considerado bellos en las mujeres por tanto lo que hace es decir señores hago mío todo lo que estáis vosotros mirando y ya veis que el resultado no es este ideal de belleza que os habíais creído estas fotografías son increíbles de la Hannah Wilke se le detectó un linfoma terminal y antes de morir un par de años antes de morir hizo estas fotografías de su cuerpo un cuerpo devastado por la enfermedad un cuerpo nada ideal hinchado morado y esto es realmente también un cuerpo de mujer por tanto es una reafirmación de este empoderamiento de esta actitud de que yo soy protagonista yo quiero lo que quiero yo deseo lo que deseo y no lo que me hacen desear esta otra también pensando en la cantidad de tipos inmensos que hay de mujeres y que por tanto no podemos reducir a la mujer a un nivel de belleza o esta otra ¿qué pasaría si pensáramos que Cristo fuera mujer? y es hombre es hombre blanco es hombre tal como lo pintan guapo ¿qué pasaría si fuera una mujer y una mujer negra? ¿os no imaginamos de qué trataría el evangelio? o bien la Kiki Smith que lo que hace es lo contrario de idealizar el cuerpo femenino despoja a los cuerpos y los presenta de esta manera con actos muy privados con actos realmente abyectos nada eróticos o bien esta piscina de sangre precisamente aludiendo a la violencia extrema que han de soportar las mujeres tema de la moda la piel sirve de moda ¿por qué las mujeres tienen que vestir de la manera que visten y por qué los hombres no? ¿por qué las mujeres cada vez se van desnudando más y los hombres no? ¿qué pasa con la moda? ¿qué pasa con la satisfacción de nuestro cuerpo? ¿por qué las mujeres sufren tanto al no aceptar su propio cuerpo porque la sociedad les dicta un tipo de o esta última de la Louise Bourgeois que retrata al cuerpo femenino como cuerpo fragmentado incompleto inestable bien ¿qué hemos intentado hacer a lo largo de esta charla? básicamente al reescribir el origen de la cultura al reescribir la divinidad al reescribir la mirada o al reescribir el cuerpo lo que de hecho hemos intentado ya que además estamos en una universidad ha sido modificar en lo posible aunque sea poco las conexiones sinápticas de nuestro cerebro es decir hemos intentado que los oyentes los espectadores salgan de aquí un poco habiendo modificado sus esquemas mentales si esto se ha conseguido ya me daré por satisfecho estos son libros que hablan precisamente del cerebro ¿cómo es el cerebro? ¿por qué el cerebro masculino y femenino no son diferentes como tantas veces se está repitiendo? son más diferentes los cerebros entre los hombres que entre los hombres y las mujeres la plasticidad cerebral es decir el cerebro cambia de pequeño a mayor dependen de básicamente tres grandes factores el conocimiento la experiencia personal y el contexto todo lo que hacemos desde tomar un café por la mañana a no tomarlo desde a quién amamos cómo nos sentimos amados las actividades en las que participamos si hacemos o no deporte todo 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 depende en definitiva de estos tres factores conocimientos experiencias y entorno y estos tres elementos son los que pueden cambiar y de hecho cambian nuestro cerebro ¿por qué? porque nuestro cerebro está absolutamente interconectado con el mundo es el cerebro refleja el mundo en el que vive refleja los valores de este mundo somos los que somos porque tenemos unos conocimientos unas experiencias y un entorno determinado y concreto pues bien cambiar estas sinapsis cambiar estas conexiones cerebrales es una manera de vivir de otra manera en este mundo ¿por qué? y este para mí es la conclusión a lo que os he intentado explicar un entorno corrupto produce cerebros corruptos un entorno violento produce cerebros violentos y un entorno sexista produce cerebro sexista y México actualmente está viviendo una situación muy compleja a nivel de corrupción a nivel de violencia a nivel de sexismo es muy difícil en este contexto poder realmente superar la situación y modificar el cerebro para que no seamos hijos de esta sociedad por tanto para modificar un cerebro sexista o patriarcal es necesario reescribir conocimientos experiencias y entorno aquí he intentado modificar un poco estos conocimientos y hemos de modificarlos para en el fondo contribuir a reescribir la vida y no podemos terminar sin ver esta imagen y hacer un recuerdo un homenaje a las abuelas las madres las jóvenes de Ucrania y de todos los países en guerra o bajo regímenes totalitarios y dictaduras religiosas muchas gracias gracias